Aleluya Por eso podemos declarar con este cántico Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que la he hecho en mi Yo era ciego aunque ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Yo soy testigo del poder Por los milagros que la he hecho en mi Yo era ciego aunque ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Que soy nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la luz oscura, en el día de prueba Y nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la luz oscura, en el día de prueba Y nunca, nunca, nunca me ha dejado Y nunca, nunca me ha desamparado En la luz oscura, en el día de prueba Yo no sé lo que tú has venido No sé lo que tú has venido Pero que felicidad Pero que felicidad Felicidad, cantando todos en tu amor, vuelve su paz, declara que Dios es bueno, que vuelves el Señor, que me deja vivir, yo tengo un grito de poder, que de la tumba se levantó, yo tengo un grito de poder. Y él se levantó, se levantó, ley la tumba, se levantó, se levantó, se levantó, ley la tumba, se le dio el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. En mi corazón, porque Jesucristo, ya me libertó. Yo siento pasivo, en mi corazón, porque Jesucristo, ya me libertó, y me libertó. Me libertó, de las cadenas, me libertó, y me libertó. Ven, 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 apodérate de mí. Y apodérate, y apodérate, y apodérate, y apodérate de todo mi ser. Y apodérate, solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé, con el corazón, solamente alábalé. Eso es, alábalé. Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder. Y como fuego, cayendo sobre mí, como fuego, cayendo sobre mí. Que quema, 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 y ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Pero le sentimos, y aunque no lo vemos, pero le estoy sintiendo Y ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó Y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Todos nosotros por la vez nos acercamos hacia Él Y aunque su rostro no se ve, pero sabemos que Jesús es aquí Pide lo que quieras, Jesús es aquí Pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará Otra vez declara lo fuerte, Él es Y Jesús es aquí, pide lo que quieras Jesús es aquí, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Y el Cristo que se adora aquí Y el Cristo que se adora aquí Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Pero oiga la gloria de Dios Pero oiga la gloria de Dios Pero oiga la gloria de Dios La que cajó Que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Y dame gusto, Señor Y dame paz y amor Y la casa que está más allá del sol Y dame gusto, Señor Y dame paz y amor Y lo que siento es ahí en mi ser No es una emoción Y es que ha pagado el poder Porque siento es la gloria de Dios Y Espíritu Santo Por eso es que lo declaramos esta mañana Están sobre mí Y Espíritu Santo Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y dentro de su corazón Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y ya llegó Y ya llegó El Espíritu Santo Y ya llegó Y ya llegó Y ya llegó El Espíritu Santo Y ya llegó Y ya llegó Has cambiado Vígame El baile Me enseñiste De alegría Por eso a ti cantaré Gloria mía Y nunca estaré callado Y ya llegó realized Yo ya llegó Y ya llegó Para siempre, porque has cambiado, mil amén Tu el baile, Jehová Dios mío, te alabaré Soy feliz, vamos déjala la luz Soy feliz, porque Cristo me salvó Porque Cristo mi alma ensaló Volver atrás, no quiero más Porque el mundo nada me pudo dar Soy feliz, soy feliz Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida feliz, muy pronto pasará Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida feregrina, muy pronto pasará Y aquel que caminó Y aquel que caminó Él está aquí, aquí caminando Él está aquí, aquí caminando Él está aquí, aquí caminando Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le soy sintiendo Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y dentro de tu corazón Y alabale con el alma Con suelo bien y con la boca Y alabale con el alma Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Que fue lo que pasó en el aposento alto Que fue lo que pasó en el aposento alto Su gloria descendió 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 Y el pueblo bautizó Y Espíritu de Dios Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Ven y él ame con poder Y Espíritu Santo Ven y él ame con poder Y él ame con poder Y él ame con poder Y el manduyor Que descienda sobre mi Y que descienda sobre mi Y que descienda sobre mi Y sin ella no me voy, yo la vine a buscar Y sin ella no me voy, su gloria es aquí Cayendo sobre mí, 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 y en el aposento vuelto El hueco descendió, y todos eran llenos De la gloria de Dios, y en la iglesia primitiva El hueco descendió, y todos eran llenos De la gloria de Dios, y ahora en ese culto El hueco descendió, y todos somos llenos De la gloria de Dios, y Espíritu Santo Lléname, 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 Espíritu Santo Lléname, lléname, eso está claro Y Espíritu Santo, lléname Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Y Espíritu Santo, lléname, lléname, estamos viviendo Con avivamiento, estamos viviendo El poder de Dios, y el poder del Padre Y el poder del Hijo, y el poder del Santo Espíritu de Dios, y el poder del Padre Y el poder del Hijo, y ese avivamiento Y quien lo apagará, y quien lo apagará Y quien lo apagará, y quien lo apagará Y si el Señor lo ha dado, permanecerá Y el poder del Hijo, y el poder del Hijo, y el poder del Hijo Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Y el Espíritu Santo y el Amé Esa vallará con fuego pentecostés Que descienda sobre mí El fuego pentecostés Que descienda sobre mí Y yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Y yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y arriba de los hielos Y algo está descendiendo y el me está descendiendo, y el me está descendiendo, de arriba de los cielos, y es el poder de Dios, y es el poder de Dios, y es el poder de Dios, Y es el poder de Dios Que ese día se derramó Y es el poder de Dios Que sobre el pueblo se derramó Y es el poder de Dios Y es el poder de Dios Que ese pueblo bautizó Espíritu Santo lléname Y por eso declararon Con fuego pentecoste Con fuego pentecoste Con fuego pentecoste De la cabeza a los pies Espíritu Santo lléname Y lléname Y lléname Y lléname Espíritu Santo lléname Y lléname Vamos, eso es declararon Espíritu Santo lléname Con fuego pentecoste Con fuego pentecoste Con fuego pentecoste De la cabeza a los pies Y fuego pentecoste Y fuego pentecoste Y fuego pentecoste Y ya llegó, ya llegó, el espíritu santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Y es que lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Y hay fuego, pentecostés Y hay fuego, pentecostés Y hay fuego, pentecostés Y hay fuego, pentecostés Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí Y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siente en la mano, lo siente en los pies, lo siente en el alma y en todo mi ser Y así lindo santo tócame, y tócame, y tócame Y así lindo santo tócame, y tócame, y tócame Con fuego, ven de goce Vamos, eso es declaro Con fuego, ven de goce Con fuego, ven de goce Y Espíritu Santo bautízame Bautízame, bautízame Y Espíritu Santo bautízame Bautízame, bautízame Con fuego pendejose Y solo darle la libertad Al Espíritu de Dios Y solo darle la libertad Al Espíritu de Dios Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Y es que lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Fuego pentecostés, fuego pentecostés Vamos esto es declarar este fuego glorioso Y fuego pentecostés, fuego pentecostés Y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí Y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo vine a buscar Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Y yo la vine a buscar y sin ella no me voy Y yo la vine a buscar y sin ella no me voy Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Señor llena mi bastón del Espíritu Santo Señor llena mi bastón del Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder El culto dio y está maravilloso Porque el Señor ya derramó de su poder El culto dio y está maravilloso Porque el Señor ya derramó de su poder Derrama al Señor, derrama al Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama al Señor, derrama al Señor Derrama sobre nosotros tu poder En la casa de oración se siente gozo En la casa de oración se siente gozo Porque Cristo mora aquí Porque Cristo mora aquí En la casa de oración se siente venceré Porque Él está conmigo y venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre La gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en la Sinaí Y aquel monte tembla Va porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Cayó en la Sinaí Y aquel monte tembla Va porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí Va porque Dios estaba ahí Y así, así, así se alaba a Dios Así, así Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya hay fuego en el altar Ya llegó el altar, ya llegó el altar Y hasta ahora te va a tocar Ya llegó el altar, ya llegó el altar Y ahora te alabanza Yo vine a buscar Eso es declara lo fuerte Y hasta yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Y solo dale la libertad 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 Al Espíritu de Dios Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi sed Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi sed Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y arriba de los cielos Y es el poder de Dios 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 Y ya está Eso es declara lo fuerte Y es el poder de Dios Y ya está aquí Y es el poder de Dios Y ya está Ahora quiero que declare conmigo Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve 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 con poder Se mueve se mueve Vamos declara lo fuerte Se mueve se mueve se mueve con poder, se mueve, se mueve, y el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios ya está aquí, y el fuego descendió, y el fuego descendió, y el fuego descendió, y a ese pueblo bautizó, y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando mi ser, y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando mi ser, y solo dale la libertad, y solo dale la libertad, y solo dale la libertad, al Espíritu de Dios, y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder, que está llenando mi ser, y en la gloria de Jehová, descendiendo sobre mí, y en la gloria de Jehová, descendiendo sobre mí, y el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios ya está aquí, lo siento en la mano, lo siento a los pies, lo siento en el alma, y en todo mi ser, lo siento en la mano, lo siento a los pies, su gloria descendió, su gloria descendió, y a ese pueblo bautizó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, y fuego, fuego queremos más, y fuego, fuego queremos más, y fuego, fuego, queremos más, y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando mi sed, y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando mi sed, y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo, ay déjalo de gran en esta hora, ese poder glorioso descendido en este lugar, y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando mi sed, Y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llegando mi ser Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y es aquí, y es aquí, el Espíritu Santo sobre mí Y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Lo siento en la mano, no sé de lo que, lo siento en el alma y en todo mi ser Y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llegando mi ser Y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llegando mi ser Y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llegando mi ser Y estoy sintiendo el poder Eso es, alaba la gloria de Dios, y en esa hora alaba la gloria de Dios Y en esa hora alaba la gloria de Dios Y en esa hora alaba la gloria de Dios